¡Buenos días de la cama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues una pequeña noticia que realmente tampoco es para preocuparse, ¿vale? Que no punda el canico, que no punda el canico. Y es que bueno, como habréis intuido por el título y demás, pues sí, como habréis entendido... Joder, ya empezamos bien. Como habréis entendido con el título, me voy a dar un pequeño time skip, es decir, un pequeño tiempo sin subir vídeos. Pero no os preocupéis porque no es porque esté mal, no es porque me esté aburriendo YouTube, es simplemente porque es agosto, es verano y creo que hay otras prioridades quitando YouTube. No va a ser un time skip, es que ni de un mes, Nakamas. O sea, es que seguramente para finales de este mes de agosto ya esté subiendo vídeo y es más. Si en algún momento me apetece coger la cámara y ponerme a grabar, a comentar un capítulo, a un preguntas y respuestas o lo que sea, pues cogeré y lo haré, como si es mañana mismo. O sea, no tengo una obligación de darme unas vacaciones de un mes, pum, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Ni me siento agobiado de subir tanto vídeo, ni he perdido la pasión ni nada por el estilo. Simplemente, Nakamas, pues que como un trabajo cualquiera, realmente, de vez en cuando hace falta desconectar de las cosillas. Y creo que ahora mismo, en agosto, que está el tiempo muy favorable, que me van a salir viajes y eso implicaría grabar bastantes vídeos antes del viaje y agobiarme haciéndolos para luego dejarlos programados y demás. Y bueno, pues no me apetece hacer realmente eso. Y he decidido que este mes de agosto me lo voy a tomar con mucha calma, que repito, si quiero subir un vídeo, lo subiré. Es más, seguramente suba algún vídeo. A lo que quiero llegar es que no voy a poner como prioridad, que es lo que suelo hacer durante todo el año, el grabar un vídeo. Muchas veces, pues igual, cancelo quedar con mis amigos o cancelo ir al gimnasio o lo que sea, pues por grabar un vídeo. Algo que en este caso no es lo que voy a hacer. Si va a salir un plan de ir a la piscina o a la playa con mis amigos, pues iré. Si me sale un viaje con la novia, pues iré. Pero lo que no quiero es poner YouTube por delante, por lo menos durante este mes de agosto. Luego ya, seguramente, durante el invierno, tenemos otros 11 meses, Nakamas, para yo aburridos, para que vosotros os aburráis de mí y para todo lo demás. Pero creo que es totalmente comprensible, Nakamas, que ahora en este mes de agosto toca un pequeño timeskip. Que luego acabaré subiendo un vídeo, ya lo verás. Con lo que simplemente es a modo informativo, Nakamas. Ni os vayáis del canal, no os desuscribáis por esto. No petéis a dislikes, que bueno, si queréis hacerlo, pues hacerlo. No va a ayudar en nada, pero si queréis hacerlo para desahogaros, pues ponerlo. Si queréis decir quinto, hijoputa, en el vídeo, pues dilo, eres libre de hacerlo. Ahora, sé que tengo unos Nakamas que, madre mía, me llegáis al kokoro mucho. Entonces, sé que lo vais a entender perfectamente y si no os jodéis. Pero simplemente era eso, un mero vídeo informativo en el que también os aviso que, a ver, estaré de vacaciones, digamos, aquí en YouTube. Pero yo por Twitter y por Instagram seguiré estando súper activo, seguiré leyendo los capítulos. No haré igual, reviews aquí, pero sí que comentaré cosillas. Pues en historias de Instagram, pondré tweets en Twitter. Es decir, seguiré con vida. El quinto emperador no se va a meter ahora bajo un túnel de arena y se va a quedar ahí debajo. O sea, el quinto emperador sigue vivo. Lo que pasa es que, pues no grabará mucho. Con lo que, si queréis seguir sabiendo un poco de mi existencia, ya sea de mi vida personal como del quinto emperador como tal, pues os recomiendo que ahí vayáis abajo a mi Twitter y a mi Instagram y me sigáis porque, ahí repito, seguiré todo, daré opinión sobre un capítulo cuando salga, cuando no, me veréis hacer los gilipollas, dar opiniones, pues como siempre, Nakamas, pero sin vídeos. Me estoy repitiendo mucho. Así que, lo dicho, Nakamas. Hasta aquí llega este pequeño vídeo, sorprendente que no pase de los 15 minutos. Y nada más, al igual que a mí, os deseo a todos vosotros un feliz verano, que estéis haciendo lo que estéis haciendo, estudiar, trabajar, disfrutar de la playa con la familia, disfrutar de la piscina con la novia, con el novio, con lo que sea, Nakamas. Simplemente disfrutad, que para eso está el verano, en realidad. Así que, con mucha tranquilidad y sin ningún miedo, Nakamas, nos despedimos. Hasta adentro, pues realmente de nada, que os lo digo, que en este mismo mes estaré subiendo vídeos. Seguramente a finales, que tengo la casa libre y estaré aquí, pues ya estaré grabando vídeos otra vez, pero ahora me vienen viajes y tal, y prefiero disfrutar y olvidarme de esta aventura durante 2-3 semanitas. Don't worry, Madafakas. No os vayáis, no abandonéis el barco, porque sigue zarpando. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!